hola mis chicas cómo están espero se encuentren bien hoy domingo bueno yo como pudieron ver ya di las ganadoras del otro sorteo ok quiero que todas ganen acá conmigo no quiero que se sientan que otra digan pero por qué que yo no sabía ten pendiente de mis vídeos ponga notificaciones ok bueno ahora les voy a enseñar lo que bueno lo que tengo es otro más diferente le voy a enseñar van a ver cosas que bueno que son mías y son cosas que voy a dar acá también igual quiero que se hagan las cosas bien chicas voy a pedir un favor ok en este vídeo lo voy a especificar bien cada sorteo cada rifa cada cosa que yo haga acá como ya diga tienen que hacer ponerle like al vídeo comentar fíjense primero antes de comentar quién tiene los números si yo vuelvo a ver un desalboroto como en el otro vídeo de la rifa que ponía había personas que hasta 10 personas pusieron el mismo número seguido era algo que era bastante 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 dolor de cabeza ok quiero hacer bien las cosas quiero dar la oportunidad a varias y hacer cosas diferente parte no es nada más que nada más el puro embarazo quiero hacer algo como para distraernos para para tener algo de de algo fuera de lo que es no y quiero dar la oportunidad a varias para que así ganemos todas no no importa lo que sea pero de que va a haber para cada quien va a ver para cada quien pero tenemos que hacer las cosas bien a como le dicen las personas aquí se da like en este vídeo like muchas no estaban dando like al vídeo muchos nomás estaban poniendo ahí solcito quiero participar ni números estaban dando o sea si usted me dice quiero participar sin poner número no puedo ayudarla lo saco definitivamente porque no me está dando un número antes de usted poner un número o comentar vaya a fijarse el número que está para que haga menos problema y usted tenga un número seguro porque qué pasa yo vengo ya voy a decir la rifa los números y cosas así y realmente no me tengo otra opción ya iba a ayudar a los números en cuando veo que 10 5 6 personas tienen los mismos números chicas fíjense primero igual también así usted tiene un una seguridad de que su número es de usted no no está que tan un hilo que es ahí voy a ganar o no voy a ganar de eso se trata de que hagan bien las cosas denle like muchas personas no le estaban dando like al vídeo muchas personas no están ni comentando y decían quiero participar nada más así así no tiene ningún chance poniendo un número y poniendo un like a lo que es prácticamente si pueden ganar pero si no hacen lo que tienen que hacer no se va a poder y además yo lo que voy a dejar el vídeo así y entonces voy a ganar otro grupo de personas y esas son las que van a ganar la que vayan cumpliendo con las reglas es de salvo no salgo del otro mundo es algo bien sensible dale like comentar quiero participar fijarse el número y dache pero hacen las cosas complicadamente porque ustedes quieren no está estos colores los amo en la única que estaba miren que chulería a cuantas no le gusta le gusta verdad me encantan los colores esos colores me fascinan hay dios más que es rosita vamos a ver está este está esta paletito miren está esta 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 son muy diferentes se parecen los dos colores que tienen al principio abajo pero esto muy diferente tienen que hacer las cosas muy bien porque si no lo hacen bien yo no voy a rifar nada 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 están estas dos están estas tres brochas para ponerse fundición si no están bien los comentarios chicas no voy a hacer nada definitivamente no hago nada ok voy a chequear los comentarios si no cumplen no voy a no voy a hacer la rifa lo voy a dejar así porque es que no me dejan otra opción tuve que hacer otro vídeo editando lo que tenían que hacer bueno aquí tengo más cosas pero no lo quiero hacer todo de un madraso que van a tener la oportunidad varias de ustedes simplemente de las cosas correctas ni chulas como ven es muy simple lo que tienen que hacer ok miren esta me fascinan estos colores me encantan en la mente única que había yo me gusta esto pero pero era la única que había era la única que había no había más tienen que darle like al vídeo comentar yo quiero participar no quiero reguerete de número no quiero reguerete de número de una vez lo estoy diciendo no quiero reguerete de número diciendo que yo quiero esto que yo quiero el otro yo me encantan estas brochas eran las veintiúnicas también miren así que la que quieran ganar por favor vaya con el número quiero participar no quiero que me estén poniendo nada acá de que como voy a hacer el té que como la receta esto es de premio no es de receta por favor aquí no quiero comentario de receta de receta de cualquier otra cosa que usted quiera vaya a donde están los vídeos de con indicaciones de donde sea aquí es para puro sorteo ok así quiero quiero participar este es mi número solecito si su número está correcto yo me voy hacia usted el aguardó el numerito lo que es lo voy apartando tienen que poner del 1 al 200 si quieren o 300 como vean ustedes los números lo voy sacando de pa oa como vayan los números chicas la que no cumpla está afuera de una vez lo estoy diciendo está afuera porque no voy a estar así y no voy a poder hacer lo que es la rifa chicas bueno ya saben por favor no quiero más no ver a estar repitiendo más ni voy a estar haciendo otro vídeo explicando lo que ya estoy explicando acá like a este vídeo comentar con que quiero participar contar el número vayan a chequear los números que están abajo por el amor a dios ok porque si no esta va a ser la última vez que voy a hacer esto y ya no voy a hacer más entonces pues es que no me dejan otra opción tuve que hacer otro vídeo para poder explicar lo otro demás y ahí hubieron todavía personas que estaban mezclando otra vez los números por favor chicas fíjense los comentarios no están y vean el vídeo completo ok no nada más que digan ay voy a poner el número y voy a salir y el vídeo queda media y ya no lo ven tienen que acabar de ver el vídeo y hacer las cosas como es para que puedan ganar si no no se va a poder ok un besito y tengo también estos pero no lo quiero ay no lo quiero dar porque están hermosos esos colores veremos quizás estos también estos tengo esto y estos tengo más cosas acá adentro pero no lo quiero sortear ahorita va a ser poco a poco para que haya oportunidad para cada persona ok un besito cumplan con el reglamento por favor like a este vídeo comentar con que quiero participar hagan las cosas bien porque si no ya va a ser la última vez que voy a estar haciendo sorteos acá porque no me dejan opción un besito y yo me les bendiga cada uno de ustedes nos vemos próximo así que pues mientras más comente más oportunidad tiene simplemente bueno una sola vez pero hagan las cosas bien por favor fíjense los comentarios que están abajo antes de poner un número poniendo quiero participar este es mi número dando like a este vídeo y ahí voy eligiendo los números un besito y nos vemos próximamente con el número a ver quién gana quién va a ganar besito nos vemos